La casita de la patata está donde tiene que estar, en la Feria de Marbella, como tiene que estar todos los años. El año pasado no pudo ser y este año sí está aquí. Ahora nos lo cuenta Antonio cómo ve la feria y este año sí, este año... Muy buena Elena, muy buena señores a la gente de Marbella, por fin, por fin otra... Ame menos, te hemos echado de menos. Sí, la verdad es que sí, en otras ferias que he estado han venido la gente y la gente... Oye, ¿por qué no vienen a Marbella? ¿Qué pasa con Marbella? ¿Qué pasa que no te hemos visto? ¿Qué te estamos buscando? Precisamente oí una clienta pasar por aquí... ¡Ay, que está la casita, que está la casita! Digo, sí, hemos vuelto, hemos vuelto después de dos añitos. Después de dos añitos hemos tenido la gran oportunidad de... sin esperármelo, la verdad. Hemos tenido una gran suerte porque como va con otros temas, el tema de licitaciones y tal y cual... Nos cuesta un poquillo más trabajo por el tema de los precios porque hay mucha competencia y... Pero bueno, dentro de lo que cabe, esta vez ha habido una oportunidad. Lo hemos aprovechado, estamos aquí. También nos ha ayudado un poquito y nos ha apoyado el ayuntamiento que ha querido que estuviéramos aquí. Se han alegrado muchísimo cuando se enteraron de que lo hemos conseguido. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de estos otros añitos más porque es que la verdad... que lo hacemos por placer, lo hacemos porque queremos, porque realmente nos amamos en la profesión. Y para nosotros era una gran lástima no poder estar aquí en la Feria de Marbella y en San Bernabé, que encima de todo es mi apellido. Está aquí con todos vosotros. La cola, la cola que siempre generaba era Casa de la Patata, que era contigo tanto en San Pedro como en Marbella. Es que ha sido siempre un contigo. Sí, la verdad es que siempre hemos tenido la cola como la habéis visto, Kilo. Eso ha sido todos los años y la verdad es que a ver si este año en San Pedro podremos estar. Lo vamos a intentar por todos los medios y esperemos y pido por favor a toda la gente de Marbella que ahora más que nunca, después de dos años y no han cambiado de sitio, necesitamos todo el apoyo de ellos, de que realmente nos busquen, que sepan que estamos aquí, que está la auténtica patata asada, la casita de la patata, que lo hacemos con mucho cariño, que lo hacemos de corazón y que trabajamos realmente porque tenemos pasión por esto y que no se pierda la tradición después de 37 años que lleva a la casita de la patata, que somos los pioneros de la patata SAC o en guarnición de toda la costa del sol. Es que como sabe la patata, la casita de la patata en una feria, no sabe en ninguna época del año y menos en otras patatas. Cuéntanos un poquito las clases de patatas que tenéis. Pues mira, siempre todos los años vamos novedades, estamos haciendo novedades y la verdad es que tenemos varias patatas y la verdad es que encima de todo, pues como clientes, los clientes han venido, mira qué patata tiene este año, pues mira, este año hemos sacado el manjar, que es así, no sé, eso fue yo en la Semana Santa, me empecé, porque eso son todas las cosas que son inventos míos. Bueno, yo escogí, me apetece echar un poquito de salsa barbacoa, me apetece echar un poquito de nágue, me apetece echar un poquito de salchicha, un poquito de lechuga, un poquito de queso, un poquito de jamón, con alioli, que es la salsa nuestra, es nuestro secreto, nuestro poder, es nuestra fuerza. Y salió el manjar y digo, esto es un manjar, esto es un manjar y digo, no, es buena está la papa. Y entonces digo, bueno, pues ya está, se va a quedar con ese nombre y se va a quedar con el nombre el manjar y luego tenemos la Tex-Mex, la Tex-Mex que también le hemos sacado este año, nueva, con nachos. Con nachos, sí, para que realmente haya una variedad novedosa y encima de todo lo más fundamental, que todas nuestras patatas son sin gluten, que es una de las cosas que hemos apostado bastante fuerte, que vamos a recibir el sello de la Federación de la Asociación del Celiaco, que lo vamos a hacer, que es el único puesto de ambulante en una feria que sea sin gluten, porque los nágue también son sin gluten, el único que es el pan de los perritos, que eso va empaquetado y eso no tiene ninguna trazabilidad para que realmente no haya una contaminación, ¿no? y nos toca la semana que viene la otra que tenemos la reunión para hacer la verificación y ya tendremos nosotros el sello de la Asociación de los Celiacos para que realmente estén tranquilos de que en la feria también hay un sitio que puedan ir a comer tranquilamente sin subir el precio. Un sitio de nada, ¿no? Exacto. Para el que lo mencione, bueno, me puedo olvidar de la patata chelo, porque tu madre, le mandamos un saludo, que nos daba por internet, que siempre ha estado también en el suelo. Sí, hombre, claro, eso como no, la tradición, la patata, la chelo, con crema roque folk, que ella le encantaba hacerla. Nosotros seguimos haciendo la patata exactamente igual como lo hacía ella, la misma salsa, el mismo sistema y no hemos perdido en ningún momento esa tradición de hacerlo auténtico, auténtico para hacer la diferencia de todo lo demás, ¿no? Y la verdad que estamos muchísimo, muy contentos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y sobre todo muy orgullosa que mi madre sigue viendo que está en la casita patata siempre avanzando y está en la patata chelo, para que lo sepáis la gente también. Y vamos, ya mismo vamos a hacer también como un photocall con mi madre, vamos a intentar ver si hacemos algo para la próxima temporada, para que la gente también lleven esos recuerdos, porque hay gente que pasa por aquí, ¡Ay, la patata! ¿Te acuerdas cuando estaba en Marbella, en local, en los arcos de San Enrique? Y vamos a intentar ver si hacemos cositas también novedosas para que... La mamá mía, ¿no? Para que siempre esté el recuerdo como vosotros, ¿no? ¿Qué hace ya cuántos años, Elena? Nosotros hemos vivido. Sí, hemos vivido muchísimo. Me he preguntado porque también llevaba temas de música, ¿no? ¿Sigue llevándolo? Sí, llevaba, como ya sabéis, la gente de Marbella también montaba ahí abajo, en el centro. Lo que pasa es que este año, pues no hemos podido, por las mismas circunstancias, al final y al cabo, nos destacamos muchísimo porque hacemos las cosas de verdad, lo hacemos de corazón, hacemos las cosas con muchísima energía, con muchísima positividad. O sea, transmitimos eso y lo hacemos las cosas con mucho amor. No vamos solamente simplemente para ganar, para trabajar por el dinero. Y entonces es un factor que nosotros siempre hemos chocado muchísimo con los puestos que cuando no han intentado subastar o lo que sea. Este año no le he podido entrar porque han dado más. Yo no entro en ese juego y ya está. Yo simplemente, pues mira, pues este año he tenido la suerte de estar aquí con las patatas en la Feria de Marbella, que lo importante es no seguir estando en Marbella. Mejor que la de San Pedro también, ¿eh? Hombre, a mí me encantaría estar en San Pedro de Alcántara, si no en una caseta, llevando una caseta, estando con las patatas, pero estando porque realmente hacemos las cosas auténticas. Hacemos las cosas con muchísima alegría, de corazón y transmitimos eso realmente que la gente, ya que vienen a sus ferias, a sus fiestas, que realmente se sientan orgullosos. Andar un mensaje a todo el mundo, a decirle que estáis aquí ya. Pues bueno, señores, la gente de Marbella, por favor, más que nunca necesitamos el apoyo de vosotros y demostrarles que no se puede perder lo auténtico, las cosas sinceras y que realmente estamos aquí porque a nosotros nos encanta hacer las cosas con mucha pasión, mucha alegría y no nos gusta perder la tradición y sobre todo siempre estamos innovando y siempre vamos evolucionando para que la gente esté súper contenta y siempre que haya una novedad, para que la gente nunca se aburra y siempre se sorprenda. ¡Feliz feria! Y sobre todo, nada, felices fiestas, feliz feria para toda la gente de Marbellí, feliz San Bernabé, que es mi apellido Bernabé. Así que, señores, os esperamos aquí con los brazos abiertos la casita a la patata. No dudéis en venir a visitarnos. Un saludito a todos. Vivir la vida contigo, es vivir la vida soñando, siempre rodeado de amigos, cantando, siempre cantando.